Y bien, ahora sí, pasamos a otro tema y es que ya se inició la segunda edición de la Copa Campeones Mambo Park 2011 con la participación de estas chicas que realmente están dando lo mejor de sí, súper entusiasmadas, Mariano, con todas las ganas. Un buen semillero, ojo, es un semillero que hay que mirar con mucha atención porque aquí pues uno puede empezar a ver qué chicas pueden integrar a las selecciones menores. Para eso sirve, están en vitrina, están en observación. Por supuesto, y ahí hay que destacar que detrás de los equipos hay ex-boligolistas que también están impartiendo sus secretos. Aquí hay un informe que nos trae José Mayuri sobre esta Copa de Campeones Mambo Park. Y comenzaron los matos. Se dio por inaugurado la segunda edición de la Copa de Campeones Mambo Park 2011. Con la gran ayuda de Samsung y el Ministerio de Educación, nos permite al Comité Olímpico Peruano organizar un evento que está destinado a buscar nuevos valores en el bowling nacional. Qué mejor que el nombre Mambo Park para emular una de las gestas deportivas más queridas por la población del Perú. Y qué mejor que estas chicas de todo el país para buscar las mejores para la próxima selección nacional. El nivel está muy alto y yo creo que va a ser una contienda bien difícil. No sabemos quién ganará este año y bueno, deseándoles las mejores de las suertes a todas. Y lo más importante es que compitan, que se hagan amigas y que promovamos el espíritu deportivo de nuestros jóvenes. Los estetos de los colegios de Jesús y Sacoliveros, campeón y su campeón, de la primera edición respectivamente, ganaron sus encuentros y esperan que este año pueda mantener su nivel que los lleve a la final. Y bueno, el objetivo de nosotros es continuar como el año pasado, haber campeonado. Son equipos que ya hemos competido, pero también equipos muy fuertes y ojalá que nos vaya bien este año. Es harto de nosotras, los equipos que están compitiendo acá son muy fuertes y ahora sí de mucha más relevancia que nosotras. Pero a darle duro y a ver si llegamos a un rol de los primeros. Fue un partido difícil por momentos que se complicó, pero al final salió a relucir la garra del Sacoliveros. Sí, bastante difícil, de verdad. El Ophelia es un colegio que tiene mucha tradición en competencia. No olvidemos que tiene varios títulos sudamericanos también. Y bueno, definitivamente vino a plantear un partido bastante rápido, cosa que nos complicó y un saque bastante fuerte y difícil de contestar. Nos complicó en la salida, pero al final pudimos manejar la situación. Todos los equipos son unos equipos muy buenos y se refuerzan muy bien. El objetivo es llegar a la final y a la final llegan dos y uno de ellos va a ganar. Pero esperemos que esta vez sea para nuestro lado, pero en fin, hay que seguir trabajando. Ya saben, no pueden perderse este espectacular torneo cuna de futuras selecciones de vole. Las entradas son totalmente gratuitas. De lunes a viernes vamos a estar aquí en el complejo de la Universidad de Lima, en Mayorazgo. De dos de la tarde hasta las seis, se van a realizar seis partidos diarios. Y la eliminatoria es el sábado, la semifinal, perdón, el sábado en el Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores. Y la gran final será este domingo a partir de las nueve de la mañana. Realmente los invitamos a todos a participar con sus familias, sus hijos. La verdad es muy importante que los jóvenes en general vean ese tipo de espectáculo y apoyen a las chicas que son nuestras futuras estrellas del volei peruano. Que venga la población, que alienta a los equipos, que alienta a los colegios y que escoja a las mejores jugadoras para que sean las próximas seleccionadas del Perú.